Hola, continuamos con el curso Crea tu página web con Drupal 8 En esta ocasión aprenderás a configurar tu servidor remoto Lo que podrías hacer es accesar facebook.com slash pnvsoftware Y aquí vas a ver que hay un producto que se llama hospedaje web ilimitado Vamos a accesar para ver la descripción Y dice, hospedaje para páginas web con recursos ilimitados Ilimitados dominios hospedados, ilimitados subdominios, ilimitadas cuentas de mail Ilimitado espacio en disco, ilimitadas páginas hospedadas Bueno, esto es un producto que vende pnvsoftware Para que tú puedas hospedar tu página web, tus cuentas de mail, ya sea corporativo Siempre utilizando tu dominio, tu nombre, arroba, tu dominio Ilimitadas cuentas, podrás crear cuantas cuentas necesites Y tendrás cantidad de espacio ilimitada para hospedar todos los archivos que necesites Para rodar tus páginas, para hospedar todas tus páginas hechas en Drupal Por ejemplo, o en cualquier otra plataforma Entonces podrás hospedar tu página web Este servicio es similar a otros servicios de hospedaje web Y si ya posees uno, pues simplemente continúa los pasos a seguir O de lo contrario, puedes hacer clic aquí en mensaje y comunicarte conmigo directamente Para que puedas adquirir tu hosting y puedas hospedar tus archivos Bueno, en este hosting yo les puedo dar todo el soporte que necesiten para rodar sus páginas Una vez estás en tu nuevo hosting pnvsoldware O cualquier otro hosting de páginas web Y esto será muy similar en todos Es ir a la sección de website ftp Para accesar toda la configuración de ftp Aquí vamos a crear un usuario Entonces un usuario super noticias Una contraseña Para este usuario Y la carpeta que vamos a accesar En este caso vamos a poner un slash Que quiere decir la carpeta principal Entonces ftp es el protocolo que utilizamos Utilizando este nombre de usuario y contraseña Para accesar nuestros archivos en el servidor remoto Entonces lo que haremos Bueno, aquí crear este usuario de ftp Aquí nos dice que el password debe tener un determinado formato Generalmente una palabra que contenga una letra en mayúscula Un carácter especial y tres números diferentes Voy a crear este usuario Ok, el usuario se ha creado Entonces lo que haremos es descargar un software Que se llama Filezilla Y que está disponible para Mac y para Windows En mi caso ya lo tengo descargado Y solamente lo voy a abrir Entonces aquí lo que vamos a poner es el servidor Es ftp.yorkwebhosting Que es el ftp propio del hosting Ya que de momento no tenemos un dominio Vamos a poner aquí el nombre de usuario Y la contraseña Y hacemos conexión rápida Y una vez hemos ingresado estas informaciones Hacemos clic en conexión rápida Y vemos que aquí ya aparecen los archivos Que yo tengo hospedados en ese hosting Lo siguiente que vamos a hacer es En nuestra pantalla de hosting Ir a Domain Domain central Y añadir aquí Añadir un dominio existente Y en este caso No sé si va a estar disponible este dominio Pero ya lo vamos a añadir Supernoticias.tk Y lo vamos a añadir Bien Aquí nos dice que Supernoticias.tk Ha sido añadido exitosamente Y por favor redireccionar Nuestros nombres de servidores A estas rutas Entonces Donde vamos a utilizar Esta ruta Que sería ya el último paso Para configurar el hosting Lo veremos En el próximo capítulo Espero que Hayan acompañado bien hasta aquí Espero que les guste Nos vemos en el próximo capítulo Hasta pronto